vamos a comenzar entonces con el vídeo que les habíamos prometido este está pero el salsador vamos a comenzar entonces espero les guste hemos pasado semanas meses noche y mes de ensayo hasta que nos salió original entonces ahora vamos a comenzar vamos a hacer un pequeño concurso de modelaje lo que todos los hombres estaban pidiendo queremos ver a las nenas en triquini a los caballeros en baxter entonces ahorita vamos a hacer este un pequeño modelaje espero les guste las bichas se han esforzado mucho por comprarse sus rilangos de gustan los bichos también ahí fueron a la puñada traer sus changarros también entonces este alfredo derecho debe haber sido el maestro ceremonia ya sentí yo entonces este ahí usted nos da la opinión como si le gusta no le gusta si dice bueno fulano lo hizo bien caminó bien me gustó la ropa me gustó el peinado me gustó la pintura de fulana me gustó este el pati cure la chancleta este 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 cualquier cosita que usted le ha gustado más lo hace saber al 911 por favor en estos trabajos también para bajar los nervios entonces este 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 chilo que otro Musiquita de fondo Porque ese volador Para que se ponga Original pues Se ponga mero candente Ahorita Esta muchacha Vamos a ver Este Esta muchacha La de las trencitas Va a pasar primero Este Esta muchacha Este pase adelante Las trencitas por favor Esta muchacha Colombiana Le gusta Tomar el sol Le gusta tomar el sol A la medianoche Le gusta el sol Este Le gusta leer Pase pues muchacha Las trencitas Ahí usted califica El modelaje Colombiana Dijimos verdad Le gustan los atardeceres románticos Le gusta leer Le gustan los masajes Con final feliz Para allá Para acá Y toda la cosa Ahí usted Inspeccione bien Este Tiene 24 años Soltera Soltera Este Con labios carnosos Una piel Que a cualquiera Lo pone Pero Unos pies Digo Marca 42 Digo Calza 42 Y su acompañante Un macho alfa Este Este es Madre El chagüite Con 34 34 años Encima Ya Pase pues Acompañate 34 años 34 años 2 Hora Y Hora Y Bienvenido entonces a la próxima pareja Hay un trabajo que está indicando si le gustó o no le gustó La próxima muchacha Este es de donde A ver como le voy a poner La próxima muchacha Madre in la Sacualpa Le gusta ver solo programas de Brasser Pasar pues Este Dice que es este Este Mexicana Sarca Este Otra cualidad que le puedo poner Este Le gusta la música pop Rock Este 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 Es fan de Jenny Rivera Y el acompañante Madre in los Vázquez Este Este Ah no Madre in el Capulín Este Pero de la mano por favor Aquí lo conocen como el peludo del Capulín Polonia por favor Y las muchachanas Y las muchachanas Ok Y las muchachanas Ok Y Y le cierran la nalga Y le cierran la nalga Vaya entonces le damos la bienvenida a la próxima pareja La pasita Payón Payón tienes la otra pareja Usted por favor Usted es el ayudante del Es la bola congelo Es la bola congelo Este 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 Que pase la siguiente Recién venida de La muchacha La muchacha Primero La muchacha Bueno la próxima Muchacha viene de Brasil Dice que le gusta También La música de cumbia Es muy elegante Muy atractiva Dice que le gustan Los tigres Y así que Que pase la Brasileña Y que es bien Fodosa Como que Dice que Este Bien Y Miren 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 Como que Lo van siguiendo Como que 15 de septiembre El acompañante Por favor El acompañante Ay me estoy nervioso Venido de Tijerias Venido de Tijerias Y ellos van a Leitar Un par de pasos Ahí Y se mueven Así Tijerias 팔 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esta es la pareja número uno ¡Ay! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!